Por una cabeza de un noble potrío Que justo en la raga aflojar llega Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza Me te jonde un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Al mal amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelva a insistir Pero sin mirar Me hiere al pasar Su boca de fuego Cada vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Tú borras las locuras Tu boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?